A través de un comunicado este sábado, la Santa Sede informó que el Papa Francisco nombró como obispo de la diócesis San Juan Bautista de Calama a Monseñor Óscar Blanco Martínez, quien vio a ocupar el cargo dejado en 2014 por Monseñor Guillermo Berasoto para asumir el arzobispado de Iquique, nuevo representante de la Iglesia Católica en Calama, quien entregó un mensaje a la comunidad expresando sus deseos de dedicarse a acercar a la comunidad a Dios. La noticia, el lugar, es todo nuevo. Me han estado llamando hermanos obispos, sacerdotes, y me han estado hablando maravillas de Calama y lo creo, y lo espero también, pero no tengo mayor vínculo con Calama. He pasado en alguna oportunidad por ahí, pero nada más. Creo que he decidido que mi lema discopal será Cristo a la medida de todas las cosas. Nuevo obispo de Calama, quien recibirá su ordenación en la Catedral San Juan Bautista de la Ciudad el próximo 19 de mayo, instancia donde la diócesis de Calama estará próximamente dando a conocer la hora de la realización de este nombramiento.